Que fácil se mira la vida cuando tienes todo Sobran mujeres y amistades que dicen estar al cielo Pero los que no se imaginan que hubo que chingarle Pa' cargar un peso en la bolsa muchas veces tropece Y me aguanté tantas mamadas Y más los tratos de gente mala paga Otros que juraron que nunca iba a hacer nada Y ahora me marcan para pederme chamba Y otros piensan que gane dinero sentado en una oficina No se imaginan como me rifo la vida Meterse un cuerno y un equipo atrás de mi traigo bien pilas De negro me ven con una gorra que carga tres iniciales Ya se la sabe no se ocupa ni contarles Con el señor de la montaña y con sus hijos aspirantes Te golpeé el día y todo está Mi velica de los cuantos ya se la sabe Y pura seis catorce mi viejo Así mérito A paso firme y pa' delante nunca me he rajado La cosa nunca ha estado fácil y eso nunca va a cambiar Y me aguanté tantas mamadas Y malos tratos de gente mala paga Otros que juraron que nunca iba a hacer nada Y ahora me marcan para pedirme chamba Y otros piensan que gane dinero sentado en una oficina No se imaginan como me rifo la vida Meterse un cuerno y un equipo atrás de mi traigo bien pilas Nene, no me ven con una gorra que carga tres iniciales Ya se la sabe no se ocupa ni contarles Con el señor de la montaña y con sus hijos aspirantes De golpeé el día y todo está Mi velica de los cuantos ya se la sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!